Los vándalos comenzaron sus ataques contra el monumento a la pilonera mayor ubicado en el norte de la ciudad, pintando sobre su base frases con letras gigantes y escribiendo cualquier cantidad de imbecilidades en todo su entorno. Estamos aquí en la pilonera mayor en donde hemos venido porque la situación de los vándalos están destruyendo esta pilonera, escribiendo cosas aquí frente a este monumento que es uno de los más importantes de la capital del Cesar. El acto vandálico fue rechazado por los turistas que llegan al monumento a tomarse fotos para la posteridad, como recuerdo de su paso por Valledupar. No hay derecho, la gente debería tener cultura ciudadana, respetar los valores, la cultura. La pilonera mayor es uno de los monumentos más atractivos de la ciudad, que diariamente recibe decenas de turistas que se llevan un recuerdo de una de las bailadoras más populares del folclor vallenato. Muy bien atendido, pero me da pesar que intervengan los escenarios públicos para malestar de todos. El secretario de Gobierno Municipal, Carlos Mario Céspedes, aseguró que ordenará una inspección para determinar la afectación y proceder a reparar el daño. Pidió respeto por los monumentos de la ciudad. La pilonera mayor fue instalada para rendir homenaje al baile del pilón y es un ícono cultural de la capital del Cesar. Es hora de que las autoridades actúen, es hora de que la ciudadanía también respete este tipo de monumentos que son representativos de nuestra ciudad. Informe especial para RPT Noticias. Yo soy vallenato de los verdaderos, de muy pura cepa y de corazón.